Así es amigos de Noticias Globovisión, en este momento está ejerciendo su derecho al voto el presidente de la Casa del Artista y Constituyente, Roberto Mesutti, lo vemos acompañado de una de sus pequeñas hijas, ya pues se registró en los cuadernos electorales y en este momento se somete pues a registrarse en lo que es la máquina de la huella dactilar, siguiente paso de lo que es o de lo que conforma la herradura electoral, para luego dirigirse a ya la pantalla donde pues ejercerá su derecho al voto y escogerá a su candidato. Nosotros pues a través de las pantallas de Globovisión estamos dándole cobertura a este operativo especial regionales 2017 y específicamente nos encontramos en el preescolar Las Lomitas donde están dispuestas cinco mesas electorales y pues ejercen su derecho al voto al menos tres mil cien electores. Allí lo ven en sus pantallas allá el presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesutti, pues validando su huella dactilar para pues pasar a ejercer su derecho al voto. Son exactamente las 10 y 22 de la mañana y nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo para toda Venezuela las elecciones regionales 2017 y en sus pantallas ven ya pues Roberto Mesutti ha validado su huella acompañado de su pequeña, se dirige ya a escoger a su candidato para proceder a pues ejercer su derecho al sufragio. Recordemos que más temprano Susec Vera pues también estuvo pues ejerciendo su derecho al voto y en este momento vemos a través de sus pantallas a Roberto Mesutti, presidente de la Casa del Artista. También estaremos pues recorriendo y cubriendo a otros artistas venezolanos que ejercen su derecho al voto. Allí está ya Roberto Mesutti pues con el comprobante listo para introducirlo a la urna electoral. Bien, listo pues entonces por acá Roberto Mesutti, cuéntanos qué tal te pareció el proceso. Bueno, primero que nada feliz día a toda Venezuela, muy contento, muy emocionado porque hoy una vez más la democracia es la protagonista. La fiesta electoral donde todas y todos los venezolanos tenemos la oportunidad de elegir en esta oportunidad nuestros gobernadores y gobernadoras y de donde nadie ni nada ni nada puede objetar la transparencia del proceso electoral. Creo que en el mundo nuestro sistema nacional electoral es uno de los más sólidos y blindados y eso ha sido demostrado. Hoy estamos los venezolanos y venezolanas acudiendo a los centros electorales por número 22 en 18 años. Hemos ido a 21 elecciones, hemos ganado 19, hoy es la elección número 22, donde los gobernadores y gobernadoras en estos 18 años pues tendrán una vez más la oportunidad de ser electos por el pueblo. Aquí quien no se sienta satisfecho o no se sienta cómodo con un sistema de gobierno cada cierto tiempo según las reglas democráticas tiene la oportunidad de expresarse y elegir a los gobernadores y gobernadoras y autoridades que rijan sus destinos. Yo creo que la mejor demostración que nosotros los venezolanos tenemos y debemos darle al mundo es la demostración de que queremos vivir en democracia, en soberanía y en libertad. Y qué mejor que esta oportunidad de ejercer nuestro voto para decirle al mundo que aquí los venezolanos queremos seguir discutiendo nuestros asuntos dentro de nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia de ninguna otra nación, porque los venezolanos y las venezolanas debemos nosotros mismos resolver nuestras propias diferencias. Roberto, del llamado a toda Venezuela a que se acerque a los centros electorales a ejercer el derecho al sufragio. Es muy rápido, es muy simple, usted llega, te atienden con mucha amabilidad, estamos aquí en el centro de votación preescolar Las Lomitas, me atendieron de inmediato, uno muestra su cédula, identificas tu huella, pasas de inmediato y eliges en la máquina al candidato de su elección, depositas luego ese ticket que te desprende la máquina en una caja y fin del cuento. Hemos dado, antes de llegar aquí, un recorrido inicial por varios centros electorales del este de la capital, todo en Santa Paz, tenemos todos tiempos, recuerden que estábamos abiertos de las 6 hasta las 6 de la tarde, no se va a centrar ningún centro electoral hasta que no haya la última persona sin votar y yo creo que aquellas personas que tienen alguna molestia o alguna objeción, esta es la oportunidad de salir a expresarla. El voto es la única arma que tenemos los venezolanos en democracia y esa arma es la única arma que en democracia se debe usar. Así que vamos a invitar a través de Globovisión que salgan, todavía tienen chance de salir a expresar su voluntad a través del voto. Muchísimas gracias al presidente de la Casa del Artista Roberto Mesut y amigos de Noticias Globovisión cuando son exactamente las 10 y 27 minutos de la mañana. Nosotros invitamos a que continúen en sintonía de las pantallas de Globovisión para que conozcan todo lo que ocurre en las elecciones regionales 2017. Nosotros desde el colegio o desde el preescolar Las Lomitas devolvemos el contacto con ustedes al estudio. Gracias.